Lima. Suena ruido. Una bomba interrumpe la paz de un dictador muerto. En un puesto callejero o en algún mercado ambulante, alguien encuentra un disco de vinil usado, una valiosa rareza para todo aquel que desea escuchar algo diferente a la música transmitida en las radiodifusoras nacionales. La carretera es bloqueada por miles de piedras. Imposible salir hoy de la ciudad. Un muchacho camina por la calle tarareando el estribillo. Hay mucho movimiento, pero todo está muerto. La gente no se da cuenta que camina entre ruinas. Explota un coche bomba. En la periferia se levanta una ciudad nueva, construida en eucalipto, lona y estera. Se anuncia a gritos que esa noche en un sitio cercano abra un concierto. La urbe crece descontrolada y caótica, agitando el sueño de quienes desearían verla limpia, blanca y domesticada. Por la mañana empieza a correr el rumor de la tragedia sucedida en un departamento de barrios altos. No te dejes atrapar, no te dejes dominar, no te vayas a descuidar que podría ser tu triste final. La música pasa de mano en mano, de oído a oído, por empatía, por necesidad, para compartir la rabia. Hágalo usted mismo. Produzca lo que pueda con lo que tenga a su alcance. No es nada más de estar enojados, es de mostrarlo juntos. Este fragmento es parte de la Introducción de Bestias 1984-1987, una publicación monográfica sobre el colectivo bestiario, integrado por un grupo de jóvenes arquitectos en Lima que cuestionaron cómo pensar y cómo hacer arquitectura durante el periodo del conflicto interno del Perú. Dicho país estaba atravesando una de las peores crisis socioeconómicas y políticas registradas en la historia de América Latina del siglo XX, atravesada por un conflicto armado interno entre fuerzas estatales y grupos radicales de izquierda como Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaro. Este periodo estuvo marcado por la agresividad con la que operaron ambas facciones, donde eran comunes los atentados con explosivos en vía pública o las masacres cometidas por grupos paramilitares. Esta violencia, recrudecida en las regiones rurales, fue una de las tantas causas que ocasionaron una migración masiva del campo a la ciudad. En este contexto, la juventud climeña no veía la luz al final del túnel y tampoco la posibilidad de un futuro diferente. En respuesta, a mediados de los 80 surge la movida subterránea, iniciada por un puñado de bandas como leucemia, guerrilla urbana, escuela cerrada, narcosis y autopsia, a la que más tarde se unieron decenas de agrupaciones musicales. Estos grupos, integrados por jóvenes de barrios periféricos, usaron herramientas como la autogestión, la piratería, el comercio mano a mano y crearon espacios de expresión propios para demostrar que no era necesaria la mediación de las grandes disqueras y distribuidoras para producir música. Leo, ¿qué no puedes decir de tu música? ¿Qué? ¿Qué no puedes decir de tu música? ¿Mi música? Para mí es lo mejor. Nada más, es lo mejor, es lo mejor que hay para mí. ¿Cómo la definirías? ¿Cómo la definirías? ¿En qué sentido? ¿En qué definición? ¿En qué sentido? Anarquía, trago y rock and roll. ¿Hace cuánto que tú estás en este lupo? ¿Hace cuánto? Dos años. ¿Dos años? Políticamente, ¿cómo te definirías? Nulo, cero, cero, cero a la izquierda, ni a la izquierda ni a la derecha. A esta escena fue la que se integró el Bestiario, un colectivo de estudiantes de la recién inaugurada Facultad de Arquitectura de la Universidad Ricardo Palma, quienes al encontrar solo basura y arena en el terreno baldío donde debía estar su escuela prometida, decidieron aprovechar las carencias de su entorno para repensar el sentido de hacer arquitectura en un país lleno de desigualdades y violencia que a su vez se manifestaban a través de las formas de la arquitectura. El Bestiario creó una arquitectura inmediata y efímera situada entre el derrumbe y el nacimiento de la identidad peruana, una arquitectura construida desde la necesidad y la disponibilidad. Estas ideas y estrategias les permitieron establecer complicidades y fuertes lazos comunitarios que usaron para crear proyectos colectivos como los esquices del Bestiario, Desechos en Arquitectura o la Carpa Teatro del Puente Santa Rosa. Utopía Mediocre, su proyecto final, fue una propuesta imposible de vivienda de interés social creada para el Congreso Latinoamericano de Escuelas y Facultades de Arquitectura, en el que proponían que el Paseo de la República ubicado en pleno centro histórico de Lima fuera invadido por decenas de construcciones efímeras de la periferia. Este proyecto dejaba ver la pronta madurez alcanzada por el colectivo, que cada vez estaba más interesado en cuestionar la arquitectura que en realizarla. En un momento histórico marcado por las consecuencias de fallidos y violentos ideales revolucionarios, este colectivo de arquitectos fue partícipe de un movimiento en el que el rock, el teatro, la poesía y las artes visuales se entrelazaron para renovar los modos de participación política. Los bestias desarrollaron una arquitectura teórica y práctica como respuesta a la emergencia social, donde vieron la posibilidad de subvertir los anticuados sistemas de poder, haciendo uso de la creatividad y fuerza que observaban en las prácticas de resistencia cotidianas para la construcción colectiva de la ciudad. Gobierno de México